¡Hola mis bellezas! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este su pequeño espacio de belleza estilo Bella Luz. Yo soy Mariluz para los que no me conocen. Y si eres nuevo por aquí, espero te suscribas. Por favor, aquí está el botoncito que dice suscribirse. Hoy es otro viernes más de paletas con Bella Luz y obviamente estos días son súper especiales para mí porque es donde me divierto, donde juego con colores, donde tengo que inventar, o sea, e idealizar qué maquillaje les voy a hacer porque obviamente a veces no tengo la noción de lo que voy a crear en ese momento. A veces sí más o menos tengo una idea, pero la mayoría del tiempo es como que no tengo idea de lo que voy a hacer. Y obviamente estoy súper emocionada porque hoy les voy a hablar de esta paleta súper bonita que está aquí, que es de Pat McGrath Lab y es la número 6, la Mother's Chief Midnight Sun, que es una paleta, oh my goodness, o sea, como todas las de Pat McGrath. Bueno, hablarles otra vez de la alimentación y todo eso sería como repetir lo que dije en el video pasado porque creo que la mayoría de estas paletas tienen la misma fórmula en todas las sombras. Lo pude notar con esta y la que les hice la vez pasada. Si no han visto la Mother's Chief número 5, creo que fue, les voy a dejar el enlace por aquí para que también le den clic y lo vayan a ver al final. Y fue un regalo de cumpleaños de mi amiga Kenia. A pesar de que este año no ha sido el mejor para nadie, o sea, no solo para mí, sino para todo el mundo. Y más, bueno, peor para mí porque también estuve enferma. Pero bueno, la verdad, tuve un cumpleaños muy bonito porque lo pasé con todos mis seres queridos, igual. Y también, obviamente, recibí muchos regalos. Entonces, ya quería tenerlos como al tanto de todos los viernes de paleta. Volver a esta sección de videos que saben que amo y que me divierto muchísimo. Así que si quieren saber más de esta paleta súper bonita, quédense mirando hasta el final de este video. Y sin más preámbulos, pasemos a la reseña y tutorial de esta paleta y de este maquillaje que llevo ahora puesto. Y esta es la paleta Mother Chip 6. No sé si se acuerdan del review pasado que fue de las 5 que hice y era como rojo. El empaque es rojo. Viene siendo lo mismo, nada más que este es en tonos morados con dorado. Así que voy a pasar a abrir la paleta. Pues no hay mucho que decir. Y viene siendo igual que la otra. El empaque así como un sobre de los de antes. Y viene aquí. Miren, como siempre, el mismo empaque. Súper pesado. Esto pesa muchísimo. O sea, es un empaque súper, súper lujoso. Y podemos ver aquí también iniciales de Pat McGrath Lab. En tono dorado también, de alto relieve. Y aquí tiene el mismo mensaje que tiene la anterior. Y dice que se use sin precaución. Y que los resultados pueden llevarte a usarla prolongadamente. Y el espejo viene siendo igual que el otro. Así con estos cortes así súper bonitos. Y miren estas sombras. Son 10 sombras de alta duración. Altamente pigmentadas. Y dice que 7 de ellas son como de nueva generación. O sea, miren qué preciosura de colores. Entonces voy a comenzar con este tutorial. Esta pigmentación de esta paleta. A ver, yo creo que es igual que la otra. Porque como sabemos, Pat McGrath pues es una de las maquillistas con más alta calificación. Y pues bueno, ¿qué podemos decir? O sea, el precio lo dice todo. 125 dólares. Entonces, es bastante, pero vale la pena. Así que voy a continuar con esto. Y pues como siempre, los nombres están aquí. Y en este momento no tengo primer de sombras. Así que voy a usar una base de sombras. Y como saben, yo siempre uso esta de MAC. Así que creo que no es necesario que les esté explicando siempre cuál es la que uso. Ya saben, y también si no es esta, pues es el concealer de Tarte, el Shape Tape. Porque para corregir ojeras, ese concealer no me sirve porque es muy pesado. Así que lo voy a aplicar en todo mi párpado. Y voy a terminar difuminándolo con los dedos. Y no sé qué maquillaje voy a hacer porque estos colores están preciosos. La verdad, estoy indecisa. Voy a tomar el tono que se llama Taboo de la paleta con esta brocha de Morphe que es la M514. Y lo voy a aplicar en toda mi cuenca. Pero lo que más me encanta de estas sombras es que, oh my gosh, qué bonito se difuminan. O sea, parecen mantequillas súper suavecitas y también se difuminan súper rápido. Así que como pueden ver aquí. Y con esta brocha de NYX voy a tomar el tono que se llama Bermelon Binnon. Creo que así es la pronuncia. Y la voy a poner exactamente en la esquina de mi ojo como para dar profundidad al maquillaje. Y la voy a llevar también un poquito hacia adentro. O sea, es que tienen una pigmentación súper bella. No tienen caída. Que creo que es una buena inversión porque no tienen caída de pigmento. Como pueden ver aquí. Wow, mega wow. I love it. Se pueden aplicar todo el maquillaje del rostro y después hacer las sombras. Y obviamente no van a tener caída de pigmento ni van a tener que limpiarse nada en lo absoluto. Más con las sombras mates. Con las que son satinadas. Entonces esas sí tienen un poquito. Pero obviamente si la presiona muy fuerte sí se le va a caer un poquito de pigmento. Y con esta brocha de Morphe que es la M330 voy a tomar el tono 2 de la esquina de la paleta. Es un grisáceo o negro o algo así. Y lo voy a aplicar sobre del otro como para que se vea más oscurito un poquito. Como para oscurecer la esquina de mi ojo. Esta brocha me gusta mucho porque tiene esta puntita. Y con esta punta es como que se puede ir en la mera cuenca del ojo. O sea en el área donde no puedes poner una brocha más grande. Entonces simplemente con la punta de la brocha vas a ir difuminas. Y se va oscureciendo un poquito más. Y ahí va. Y así es como va quedando. Y no se preocupen si no se ve perfecto aquí. Porque de todos modos sobre este voy a aplicar el otro tono. Que no sé cuál voy a aplicar. Porque tiene unas tonalidades hermosas. Miren estas tonalidades aquí. Les voy a hacer los swatches de las cuatro. Porque la verdad es que no lo puedo evitar. No puedo evadir hacer estos swatches. Son las cuatro sombras que le dan como sentido a la paleta. Las cuatro sombras principales. Ok. Y con esta brochita rosada plana sintética voy a humedecerla. Voy a poner el tono moradito que se llama Blizz Violet Arche. Es un morado con reflejos azules. No sé. Ahí dice que se puede humedecer la brocha. Pero siento como que no me gusta cuando se humedece la brocha. La verdad no. Entonces lo que voy a hacer es que voy a aplicarla con los dedos. Porque obviamente la mejor aplicación de estos pigmentos es con los dedos. Y miren esto. Exactamente es lo que necesito en mis ojos. Yes. I need this. Lo voy a llevar hasta acá adentro. Y creo que esto no se puede aplicar con brochas. Aunque ahí dice que puede humedecer la brocha y ponerte la sombrita. Pero yo pienso que es una mala decisión porque en lo personal no me gusta como se ve. Entonces lo que voy a hacer es voy a volver a aplicar, agarrar esta brocha de Sigma que ya tiene la misma sombra. E25. Digo, el mismo color de sombra. Y voy a volver a tomar el tono medio oscuro, rojizo que apliqué antes. Ahí. Yeah, should be like this. Much better. Voy a tomar esta sombra que se llama Blue Moon. Y es como un tono naranja. Miren. Cuando pongo la paleta aquí, cambia. Cuando le doy acá se ve como naranja o rojizo, color cobrizo, bonito. La voy a aplicar exactamente aquí. Qué belleza. Miren esto. Qué bonito. Qué hermosa se ve esta sombra. No sé si pueden ver. Y voy a tomar el tono clarito que puse primero y voy a difuminar aquí para que no se vea tan así raro. Y vuelvo a tomar el morado y voy a entremezclar los dos. En la paleta se ve morado, pero al aplicarlo tira reflejos azules. Y en el lagrimal voy a poner esta tonalidad que se llama Júbilo y lo voy a aplicar aquí. Ya con el pigmento en la brocha, la humedecen y tira una mejor pigmentación. Es como que se adhiere mejor a la brocha y por lo tanto se adhiere mejor a la piel. Bueno, y ya me la puse en el otro ojo. Como pueden ver, así es como va quedando. Miren qué bonito se ve esta combinación. Quedó hermosa. Y con esta brocha tipo lápiz de Morphe que es la E37 voy a difuminar la línea inferior de las pestañas. Literalmente estoy aplicando todos los mismos tonos que puse arriba en la parte de abajo. Y voy a tomar el tono más clarito y con esta otra brochita más grandecita voy a difuminar todo junto aquí para que no se vea súper marcado. Ahora voy a pasar a aplicar las pestañas y regreso con ustedes. Ay, Dios santo. O sea, si a mí me preguntan. Mariluz, ¿cuál es el paso que tú más odias y el paso que tú más amas del maquillaje? Adivinen cuál. Sí, las pestañas. Odio ponerme pestañas. Ay, pero a veces son indispensables. Así que tenemos que usarlas. Y más ahora que tengo problemas con mis pestañas. No sé qué me está pasando, pero ese mes tengo demasiada caída de pestañas. Y ahorita estoy usando aceite de oliva todas las noches a ver qué tal me va. Pero sí. Y el que más amo, obviamente, es el labial. Pero en este caso ya tengo el labial. Y el labial que llevo puesto es este de Huda Beauty que se llama en el tono Wedding Day. Está súper bonito, me encanta. Y déjenme decirles que en conclusión de esta paleta, las tonalidades están preciosas. Son 125 dólares que valen la pena. Sí. Si yo los gastaría, obviamente, sí. Sí, sí. Si puedo, yo los gasto porque la verdad está muy bonita la paleta. Me encanta. Y la pigmentación está hermosa. Las cuatro tonalidades que son estas, que son las mágicas de la paleta. Obviamente, estas cuatro tonalidades de aquí. Para mí, que mejor se apliquen con los dedos. Y si se aplican con la brocha, que primero se pase la brocha por la sombra y después se aplica el spray. Pero de lo contrario, no funciona muy bien. Como pudieron ver aquí, casi no fue así como que... Pero la puse con los dedos e inmediatamente se miró ese toque bonito de ahí. Bueno, las sombras mates, oh my god. O sea, son otro nivel. Como dice ahí, son siete sombras de otro nivel. O sea, altamente apimentadas. Se difuminan muy bien. Como mantequilla, súper suavecita. Y pues las otras. Mejor dicho, toda la paleta es de otro nivel. La verdad que sí. Y así es como se ve el maquillaje. Espero les haya gustado. Y bueno, mis bellezas. Así fue como quedó este viernes de paletas por hoy. Espero les haya gustado. Espero hayan disfrutado conmigo. Igual que yo lo disfruto. Les haya gustado la combinación de este maquillaje. Obviamente, la paleta que esté hermosísima. Y otra vez, muchísimas gracias, Kenya, por esa paleta chula. Ya sabes que la quiero mucho. Ya sabes que si era tu primera vez aquí en este canal mirando este video. Por favor, no te vayas sin antes suscribirte. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba nuevos videos. Y verás que no te vas a arrepentir. Y vas a disfrutar viernes a viernes. Todos los domingos que yo subo videos. También dale like a este video, por favor, si te gustó. Nos vemos en el próximo video a la misma hora y por este mismo canal. Y ya saben que lo show en mi alma y en mi corazón. Como siempre, se despide de ustedes. Como siempre, bella luz. Como siempre, bella luz. Como siempre, bella luz. Como siempre, bella luz. Como siempre, bella luz.